Primera pelea de la noche, a 3 rounds de 3x1, se enfrenta 2x1, 2x1, perfecto, lo que pasa, disculpe, he tenido que ocupar a presentar peleas de la Argentina, que son 3 rounds de 3x3, disculpe, disculpe. No, no, no hay problema. Bien, señoras y señores, las peleas de esta noche están todas fiscalizadas por la WPC, Comisión Mundial del Pujilismo, fuerte el aplauso. Vamos entonces a la primera pelea de la noche, a 3 rounds de 2x1, se enfrenta en el rincón azul de Luján, Felipe. Número de la noche, en el rincón rojo, del partido de Lodos, Facundo Sebastián. ¡Aplausos! Jurados, Emilio Flores, Benedito Megrano, árbitro de Temopatria, señor Jorge Alvarado. Señoras y señores, es la primera pelea de la noche, son 3 rounds de 2x1. Gracias. 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 Gracias.